¿Dónde estamos? ¡En la casa de tus papás! ¿A poco no nos casamos como nuestras amigas y nos quedamos a criar gatos juntas? ¡Dime que no es cierto! ¡Si nos casamos, estupidísimas! ¡Si nos casamos! ¡Oh! ¡Ya me acorté! ¡Te casaste diez veces! ¡Y tú veinticinco! ¡Pero es que ningún hombre me aguantó! ¡Mi maldito temperamento! ¡Eras facilota! ¡Pues me gustaban todos! ¡En mi juventud era una sex symbol! ¡Esta era una facilota, una fría y calculadora víbora! ¿Bailábamos nosotras? Si bailábamos, ¿sí? ¡Ay! Éramos bien putonas, nos encantaba mucho esta cosa del perreo ¿Te acuerdas de... Quiero que sea chirivica, tranqui, putona? ¡Me encantaba muchísimo esa canción! ¡Ay! Creo que me dará un infarto ahorita ¡Sí! Todas esas perras están muertas ¿Quiénes? ¡Las perras! ¡No! ¡No quiero acordarme de esas hipócritas que se llamaban mis amigas! ¡Todas son malditas! ¡Todas esas malditas zorras se fueron muriendo una por una! ¡Claramente iban pagando todas las maldades que me hicieron! ¡Y todas eran fitness! ¡Y mira! ¡Esas perras se murieron antes que yo me muriera! ¡Sólo me quedé con esta estúpida! ¡A esta estúpida le puedo decir de todo y nos podemos dar en la madre, pero somos amigas! ¡Esta cabrona nunca me ha fallado! ¿Cómo se llamaba esa mierda que andábamos en el hocico? ¿Te refieres al dildo? ¡No seas estúpida! Algo que nos poníamos para cubrirnos de un maldito virus Era algo parecido a un calzón que se ponía ¿Calzón? Te lo ponías en la cara y era una mierda que andaba en el aire y que te infectaba Y cerraban todos los bares y no podías ir a zorrear con nadie Yo me hice blanca de tanto alcohol gel porque yo era bien prie... No me acuerdo de mis novios ¿No te acuerdas de tu novio musculoso, guapote, pero que tenía el pito chiquito? ¿Oscar? ¡No! ¡Oscar era mi novio el calvo! ¡Es el mismo! ¿O sea que te cogiste a mi novio, Oscar? ¡No que no te gustaba, zorra! Éramos criticonas ¿Nos gustaba el chisme? ¡Ay! Éramos bien perras Y nos valía todo Todo ¿Nuestra frase cuál era? ¿Cuál frase? Acuérdate, hija, la que puede, puede y la que no Que se meta los deditos ¡No era así, estúpida!